Es decir, que cuando hubo gente que me dio la espalda, cuando yo fui aquella primera expulsada, la gente que mejor me trató, la gente que me dio trabajo, la gente que creyó en mí fue el colectivo. Entonces quiero darle la gracia a todos los que me dieron trabajo cuando nadie, cuando yo no era nada índigo, ¿vale? Y si no me hubiera dedicado, es que me emociono, joder. Y no solo por haberme dado una oportunidad como artista, sino también porque... Si yo no me hubiera dedicado a esto, bien cierto es que los amigos que me apoyaron en el instituto cuando me acosaban, cuando se metían conmigo, cuando no me sentía ni fuerte, ni segura, ni bonita, ni nada de eso, fueron mis amigos gays. Y quiero decir que si no me hubiera dedicado a esto, también fue la gente que me salvó en mi peor momento, que fue la puta adolescencia. Así que por todos esos amigos que nos hacen sentir mejor, nos hacen sentir, nos hacen sentir que estamos juntos en esto, quiero dedicarles a ellos pues esta canción mismo, pero podría ser cualquiera del show, ¿vale? Y ahora que nos necesitáis, más que nunca, quiero que sepáis que vamos a estar con todos nuestros amigos LGTBI, con nuestras amigas lesbianas, con nuestros amigos gay, con nuestros amigos big, con los queer, con nuestras amigas trans, nuestros amigos trans, con todos ustedes. Y no, os vamos a soltar las manos, ¿sí?